...de la criosa, a veces estoy acostumbrada, acostumbrada con la criosa. Bueno, vamos a placer, así que cuando me equivoque, por favor, los músicos. Bueno, todo es para la gloria y honra de Dios. No vayas a pensar que soy cantante porque no soy, por favor. No vayas a pensar que soy, por favor, los músicos. No vayas a pensar que soy, por favor, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos. No vayas a pensar que soy, por favor, los músicos, 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 los músicos a 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